El Padre Celestial El Padre Celestial Hijos míos, todos los que aman a mi Hijo lo pueden ver, porque su rostro se ve en las almas que están llenas de amor hacia Él. Por lo tanto, hijos míos, apóstoles míos, escuchadme. Deja la vanidad y el egoísmo, no viváis sólo para lo terrenal, lo material. Amá a mi Hijo y haced que los demás vean su rostro por medio de vuestro amor por Él. Yo os ayudaré a conocerlo siempre más y os hablaré de Él. Os doy las gracias.